Jajaja, eh, brrr, Chodri, jaja, en esta la rompi, dímelo, prendi, prendi, Chodri, no te sorprendas, como dice, no te sorprendas Jajaja, freco emocionado, canto a mi manera, ready ando con mi corillo, todas mis prendas brillo Freco emocionado, canto a mi manera, ready ando con mi corillo, todas mis prendas brillo Dime, brrr, yo siempre camino full, ey, yo estoy a tope, no me paso al cope, ey, tranquilo, tranquilo Tanto ready, en la calle hablan de mí, jajaja, dímelo Freco emocionado, canto a mi manera, ready ando con mi corillo, todas mis prendas brillo Freco emocionado, canto a mi manera, ready ando con mi corillo, todas mis prendas brillo Brrr, dímelo Salí, mira que lo hice por ti, rompiendo la calle, eh, con mi flor y mi voz, eh Dímelo, Chodri, freco emocionado, canto a mi manera, ready ando con mi corillo Todas mis prendas brillo, todas mis prendas brillo Freco emocionado, canto a mi manera, ready ando con mi corillo y todas mis prendas brillo Rivo a mi manera, como yo quiera, a mi nadie me supera que mi flota por la altura Y mira como dura, y mira como dura, dura y canto, ey, dímelo Mira mi flota por la altura, que me prende, rey, no te sorprendas No te sorprendas, y mi piquete y todas mis prendas Freco emocionado, canto a mi manera, ready ando con mi corillo y todas mis prendas brillo Frecimus, dímelo, 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 N, A, N, B, A, R Haha